Padres de familia de la escuela primaria Rafael Pascasio Gamboa de Tuxtra Gutiérrez se manifestaron en el plantel para exigir justicia ante la violación sexual que presuntamente cometió el maestro Luis Manuel Escobar Guillén en contra de ocho niños. Los padres acusaron al director Octavio Molina de haber ayudado al maestro a escapar de la justicia. Hasta la escuela llegó el subsecretario de educación federalizada, Eduardo Campos, quien les notificó que el director ya fue separado de su cargo en lo que se realizan las investigaciones. En Tuxtra Gutiérrez fue detenido Gilberto Trujillo Trujillo, de 58 años de edad, quien fue acusado por sus vecinos por presunto abuso sexual a animales. La veterinaria Verónica Rivera dijo que uno de los perros que fue rescatado ya no tenía signos vitales y presentaba laceración vaginal. Agentes de la policía municipal trasladaron a Gilberto Trujillo a la cárcel municipal de la colonia popular, en donde fue puesto a disposición del juez calificador. Algunos usuarios en las redes sociales aseguran que el sujeto ya fue puesto en libertad. En Tapachula, tres mujeres y un hombre resultaron heridos al caerles encima varias cajas de licor, las cuales eran transportadas en un camión tipo Thornton, de 24 toneladas. Se dice que Jorge Luis Santiamén, conductor de dicho vehículo, se encontraba en estado de ebriedad. Los lesionados fueron auxiliados y trasladados a un hospital, mientras el chofer fue detenido. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación de México, negó que durante la visita del Papa Francisco a Ciudad Juárez se haya pactado una tregua de 12 horas con el narcotráfico, tal como afirmó el obispo José Guadalupe Torres Campos. El diputado presidente Eduardo Ramírez Aguilar manifestó que la presente legislatura trabaja con base en iniciativas ciudadanas que provienen de los distintos sectores de la sociedad. Desde los foros realizados en Tonalá, dijo también que se está realizando un profundo trabajo social con los ganaderos, empresarios, pescadores, productores, maestros y miembros de la sociedad civil. El gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, firmaron un convenio para replicar en el estado de Chiapas los programas Médico en tu Casa y Cunas CDMX. En el Congreso del Estado, la diputada Fabiola Richie Distel, del Partido Acción Nacional, solicitó licencia temporal, la cual le fue concedida, esto para poder participar en las elecciones de la dirigencia del PAN. Para estas y otras noticias, consulta recordchiapas.mx